Cuidame bien, que lo mío es seré Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Runa, 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 wey, oh wey Runa, 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 wey, oh wey Voy a escribir cuando ves tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Runa, 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 wey, oh wey 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 Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Run, 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 run away Run, 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 run away Run, 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 run away 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 Cuídame bien, que es lo mío en serio Quiero que estés a mi lado otra vez Cuídame bien, que es lo mío en serio Cuídame bien, que es lo mío en serio Cuídame bien, que es lo mío en serio